Mi cara y mi mimes de escuela y mi primera vez amigos que me vuelvo a ver se van quedando Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior estás quedándote No sabes cuánto te quiero Diego, ahora que sé que a ti te pasa lo mismo Quiero que estemos juntos, por fin juntos Para siempre Pues mira la verdad es que yo tengo varios negocios y te puedo invitar a otros vuelos Sobre todo en el jet privado de mi papá, yo tengo también otros bares, son como otro tipo de baile Pero, ¿qué tipo de baile? Pues mira, necesitamos bailarinas, no te podemos hacer... Giovanni, Giovanni no, espérame, no me dejes de aquí Diego Diego ¿Qué pasó? Oye, eh, bueno, aprovechando que nos quedamos solos pues, quería que haga algo Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Pues de lo que pasó ¿Y qué pasó? Pues de que todo lo que nos dijimos, lo que pasó es eso Ah, te refieres a los... Roberta, voy a hacer una broma No mías que te la creíste, por Dios Yo me regreso Capita Capi ¿Me voy a ir al siguiente vuelo a México? Oye, lo que sí es un abuso es que se hayan tardado tanto caminos en el baño del aeropuerto Giovanni, teníamos que llegar presto Disculpe, los chavos de Elite Way School ¿Los de Elite? Ajá ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasó? No sé, traigo un genio Hola Hola Ay, hola ¿Qué tal? ¡Qué chido que viniste! Hola Mira, Diego, tu hermanito chiquito, papá ¿Qué es aquí? Bueno, me trajo tu papá Ajá Bueno, aquí hay playa, no se puede andar en patineta, por si no lo sabías ¿Y por qué no te partas así y no tienes que hablarle así, eh? Tú no te metas Oye, ya, Roberta, tú súper facilonga acá con el chavo Facilonga tú Mira, espero que no hayas venido a fregarme, eso sí te lo digo una vez Claro que no, Diego, al contrario, te estoy cubriendo Diego En serio, de hecho, tu papá está en la playa Diego De verdad, le dije que estabas con unos amigos, pero insistió en ir a buscarte Tengo que alcanzar a los demás Sí, alcánzalos Diego ¿Eh? Ya vete a registrar, güey, ¿o qué quieres estar ahí por favor? Sí, no, no, no Ya, corre Oye, gracias por todo Pero, la neta no entiendo por qué tratas bien a este güey, no lo entiendo ¿Por qué haces todo esto? Bueno, lo que pasa es que me enteré de la banda y... Como sé que estás tú ahí con él, pues... Tú sabes que yo te ayudo en lo que tú quieras Ay, gracias No, de nada Muchas gracias por todo De nada ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, ¿no? ¿Qué haces? Sí, no, no pasa nada Todo bien ¿Estás segura? Sí Bueno, si no quieres contarme No importa, de todas maneras ya sabes que yo... Yo te ayudo en lo que sea ¿Ok? Gracias De nada Sí, yo también Casi, casi venimos llegando al avión, pero lo bueno es que llegamos a tiempo Ya, Giovanni Oye, ¿y qué? ¿Cómo les fue el concierto? Bien Increíble, se venía bajo el estadio y toda la gente estaba... Increíble No, seguro que cuando terminó el concierto podían escoger a la chava, chica, quisieran con el dedo Tú nunca cambias, güey A ver, chavos, los chicos, vayan a ganar otra ronda, por favor Váyanse a cambiar, ¿no? Ok Pero ustedes no pueden estar así en estas actividades No, bueno, de hecho, nosotros vinimos a saludarlos nada más ¿Sí? ¿Son del listo? ¿De dónde son? Sí Sí, él es Giovanni Méndez y yo soy Diego Bustamante A ver, déjame checar, ¿cómo? Giovanni qué? Giovanni Méndez y Diego Bustamante Diego Bustamante Pero aquí en esta lista no están, ¿eh? Seguramente porque acabamos de llegar Ay ¿De dónde acaban de llegar? Te pregunté de dónde vienes ¿Me puedes explicar por qué estás vestido así? ¿De dónde vienes? Es que le puedo decir, señor? A Giovanni, a Tomás Diego y a mí nos detuvieron Y bueno, pues a Diego fue el último que lo dejaron salir Por eso no se pudo cambiar Exactamente ¿Cómo que nos detuvieron? ¿Cómo que nos detuvieron? ¿Qué hicieron, eh? ¿Qué hicieron? ¿Yo? Sí, tú No, o sea, no fue, no fue nada tan grave Nada más nos estábamos llegando unas chavas y de repente llegó Llegó la coordinadora y... Explícate, 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 no estés nervioso Mandó a la policía y ya Y bueno, y el problema fue que eran monjas Exactamente ¿Monjas? Bueno, chavos, este... Si se van a subir a las acuamotos, por favor, váyanse a cambiar Nada más recuerden que no es nada fácil, ¿eh? Con su permiso Sí, sí, señor ¿Por qué siempre te tienes que meter en problemas, Diego? ¿Eh? ¿Por qué? Dime Oiga, señor, yo creo que lo dejamos tantito, ¿eh? Porque nos queremos subir a las acuamotos, ¿verdad? Ah, claro Permiso, señor Pase, 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 pase Dios mío Siempre problemas con Diego ¡Sató Dios! Me gusta la ciudad, es muy bello Pero... ...el mensaje... ...el mensaje que yo no tengo estas cosas en los Estados Unidos Es realmente... ...el mensaje Sí. Señor gringo, ¿me puede hacer un favor? Sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Por qué no se ponía directa, eh? Porque está muy falsón. ¿Y por qué no se cambia el look? ¡Horrible! Bueno, no. Espérate, espérate. Yo lo único que quería es estar contigo. Eso es todo mía. No eres chistoso. No eres chistoso. ¿Qué haces con eso? Espérate. ¿Por qué te vas? Digo, yo no lo estaba haciendo en mal plan. Miguel, vete, ¿sí? Vete de aquí, por favor. ¡Ya vamos, por favor! ¡Guau! ¡Pero miren nada más que hay aquí una estrella! ¡No, no, no! ¡Cállate, tonto! ¡Mira nomás! ¿Para quién me voy encontrando aquí? ¿Ya se saludaron? Un besito, besito, besito. ¿Ya me saludaron? Ya, ya nos saludamos, ya. Ay, pues qué aguados, ¿eh? ¡Roberta! ¡Luján! ¿Cómo estás? ¡Hola, José! ¡Mira quién llegó! ¡Roberta! ¡Necesito hablar contigo! ¡Ay! ¡Siéntate! ¡Por favor! ¡Tenemos que hablar! ¡Siéntate! ¡A ver! ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando, Javier? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya te dije! ¡Deja de verlo! Porque tipo que si el niño se subía a sus cosas es porque sabe manejar perfecto! ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué te traes con Roberta, eh? ¿Qué te importa, brother? Aparte no te metas porque tienes muchas cosas que perder. Nada. ¿Ah, no? No, en absoluto. ¿No te importa que Roberta ande con alguien mucho mejor que tú? ¿Y mejor en qué? En lo que quieras, en cualquier cosa. Bueno. ¿Qué te parece una competencia de esto? Órale, va. Si gano, me quedo con Roberta. Ok. Y si pierdes, te alejas de ella. Así de fácil. ¿Me alejo de ella? Te alejas de ella. Ok, va, perfecto. Vamos. Vamos, hermanito. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Está loquísima, por eso te invento tanto. ¿Qué pasó? Ah, mire, mire, mire. Gracias. ¡Ay, qué padre! Yo quiero ir. ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Váyanse con precaución, ¿no? Bueno, tal vez al rato yo voy. Oye, ¿y cómo ves que le estoy organizando una fiesta para la noche? Ay, me encanta. Lo de la pool party me fascinó. Sí, va a estar padrísimo, ¿no? Está increíble, te lo juro. Oye, y te haces un chorro de ejercicio, ¿verdad? Un poquito, poquito. Cañón, se te ve así que está súper fuerte. Gracias, pero no, nos tratamos de cuidar un poquito. Oye, pues, bueno, voy a avisarles a los demás de la fiesta y así, ¿va? Claro que sí, para la noche, darle duro. Va, qué padre que ya seas mi amigo, es increíble. Bueno, al ratito nos vemos en la fiesta. Ok, mía. Le voy a decir a todos, así a todos mis súper amigos, voy a ir por algo a mi cuarto, ¿no quieres venir? No, señor, ¿está bien? Bueno, quédala ahorita. Yo traigo algo. Ay, señor, con permiso, perdón. ¿Está bien, señor? Ah, sí, sí. ¿Y? ¿Seguro? Y bueno, pues, aunque solamente fue un concierto, estuvo increíble. La verdad nos la pasamos súper bien. Sabes que a mí me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes. Oye, yo te ayudo, si quieres. Ay, gracias. Si quieres, te puedes ajustar. Pero me imagino que aquí han de haber estado muy a gusto. Yo creo que se la pasaron muy bien, ¿verdad? Bueno, pues, yo no del todo, la verdad. ¿Por qué? Porque extrañaba a alguien. Ay, Santos, cuidado. A ver, te callo, ¿no? Qué estúpido, ¿eh? Oye, Santos, digo, y aprovechando aquí, ¿a qué estamos echando aquí el chat a gusto, verdad? O sea, cuéntame de lo de la cárcel, ¿cómo lo sacaron, güey? ¿Cómo que la cárcel? Es todo cañón, ¿no? ¿Te metieron a la cárcel? No, es que lo que pasa fue un malentendido y no... No, hombre, ¿cuál malentendido, tú? Mira, te voy a contar, amiga. Este güey y Alignaki los metieron a la cárcel porque se metieron al cuarto unas viejas buenísimas pensando... ¿Qué? No, 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 bueno. Ellos pensaron que eran viejas buenísimas, pero eran unas monjas, Lope, unas monjas. Santos, está perfecto, está perfecto. Ya me di cuenta que te la pasaste muy bien, muy bien. Y, ¿sabes una cosa? También ya sé qué fue lo que te esperaste. Vamos. ¿Qué haces aquí, eh? ¿Me puedes decir cómo se te ocurrió hacer una carrera con Javier Naroso? No, 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 no. Él vino. Yo no lo obligué, ¿ok? Ay, sí, ahora resulta. Sí, él no se va a romper las pestañas por eso, ¿ok? Vamos a competir y punto. ¿Te das cuenta que es peligroso? ¿Por qué lo obligas tanto, caray? ¿Por qué lo presionas? Yo... Seguramente tú lo obligaste, ¿eh? Yo no lo estoy obligando a nada con las grandes tonterías, ¿ve? Él aceptó. Si pasa algo, va a ser tu culpa. Te empaja en mi conciencia para ti. ¿En mi conciencia? Sí. A ver. 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 ¿Qué te pasó? Me mareé, me mareé, no sé. ¿Pero cómo que te mareaste? ¿Por qué? Lo que pasa es que, como, no estoy muy acostumbrado a esas cosas, pero... Ay, no te preocupes, de verdad, estoy bien. Si te estoy diciendo desde hace rato que no te trepes esas cosas porque no sabes, ni siquiera te gusta, caray. ¿Por qué te metes ahí? Nada más por darle gusto a este talado, ¿o qué? Ay, ay, bueno, lo que pasa es que... Diego me dijo que si jugábamos una carrera, entonces... Como ya la trae contra mí, imagínate, le digo que no y... No me la voy a acabar. No vas a decir que te estoy obligando. Ay, ay, ay. Pues prácticamente si lo estás haciendo, porque él ni siquiera sabe, ni siquiera le gusta, ¿ves? Esa torre es una basura, Diego, me cae. Pero yo no hice nada de este güey, puto. Ya. Ya. Ándete, ya. A ver, dame que siquiera que te tomes algo que te... Mira, ¿puedes caminar? ¿Estás bien? Sí, 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 ya. ¿Seguro? Estoy un poco mareado, pero... Vente. Pero sí. Es una basura, me das asco. Ay, ay. Ya, si quieres estrellar a este güey en la moto, que se cae un poco. Yo amo la playa, ¿ya por qué? Bueno, qué freado está haciendo mía con ese güey, eh. Están platicando nada más. No, ¿sabes qué? Espérate. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, oigan. ¿Qué onda? ¿Le estás haciendo a propósito o qué te pasa? ¿Qué? Oye, ¿por qué le hablas así? No, ¿sabes qué? Tú no te metas. Yo no estoy hablando contigo. ¿Qué te pasa, eh? No, Luca, Luca, por favor. No te preocupes. Esto es algo personal y es una vieja historia. Yo lo arreglo. No te preocupes. Ok. Yo sé cómo. Gracias. A ver. A ver. No, yo nada más te quiero decir una cosa. Ya tan rápido te olvidaste de lo nuestro que ya estás platicando con cualquier persona y te estás riendo. Yo te voy a decir una cosa. No me hables así. Tú no eres nadie para reclamarme. Mira, yo te hablo. No, espérate. Yo te hablo como yo quiera, ¿ok? Ah, tú hablas como tú quieras. Sí, ya me di cuenta que tú estás abrazando con cualquier persona. ¿Qué? No, espérate. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir? Que ya te hundiraste y que te valgo, ¿ok? Más bien, tú me tienes que explicar a mí qué es lo que está pasando. Ok, te dije que no le hablaras así, ¿eh? ¿Y tú quién eres para hablarme así, eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Mira, yo soy el coordinador y en ausencia de reverte. Ah, sí. Aquí el responsable soy yo. No me digas, no me digas. Así o te calmas y te tranquilizas. No me digas. Si te sales de aquí o hago que te regresen inmediatamente a México hoy. Miguel, Miguel, ¿por qué? ¿Por qué no nos vamos tú? Ya, vamos acá. Tranquilo, ¿ok? Miguel, vamos. ¿Te hizo daño? ¿Por qué me tratas así? Después de todo lo que me ha hecho, no es justo. No es justo que me trate así. No te preocupes, todo va a estar bien. ¡Mía, mía! ¡Espérame! ¿Qué pasó? Toma, esto es para ti. ¿De quién es o qué? No preguntes, nada más léela completa. Es muy importante, ¿sí? Gracias. No, no, no. Mía, nos duele que no quieras hablarnos. Es cierto que no te contamos las cosas a tiempo, pero tú sabés por qué fue. Qué lástima que, por alguien que no vale la pena como Sabrina, hayamos perdido a nuestra amiga más que ni nada. Te extrañamos y daríamos lo que fuera para que las cosas volvieran a ser como antes Si el tiempo pudiera regresarse, lo haríamos Pero lo único que podemos hacer es reconocer que nos equivocamos Y decirte que te queremos mucho Y aunque tú no tengas ganas de vernos, siempre vamos a estar aquí para ti Porque pase lo que pase, seguimos siendo tus mejores amigas Las mismas de cuando éramos niñas Te necesitamos, Mia Déjanos regresar, por favor Selena Y Vico Bueno, quiero decirles unas palabras, ¿verdad? Ahora sí, así la sorpresa del momento, ¿ok? Quiero presentarles a la mascota oficial de la Litway School ¡Braquel! ¡Braquel! ¡Braquel, ven conmigo! A ver, Chantó, ven conmigo Es padrísimo, ¿eh? Mejor me quedo ¡No, no puedes ser la expectativa! ¡Toma lo bohete! ¡Sol, es una broma! ¡Sol, tranquila! ¡Sol, es una broma! ¡Súmida! ¡Ya, repístate! ¡No me calles, papá! ¡No me calles! Te voy a dar dos cositas La primera es que tú le querías hacer esto a Selena Y la segunda es que salió el tiro por la culata ¿Quieres bailar? No, gracias ¿Estías enojada? Sé que no he tenido la oportunidad de decirte realmente lo que pasó Pero... Mira, Santos, no me tienes que dar explicaciones de tu vida, ¿ok? ¿Sabes qué? Igual, igual y tienes razón Digo, a pesar de que fue un malentendido Pues no lastimó a nadie porque no tengo novia ¿O sí? No No, pues no No Pues entonces, ¿bailamos o no? No Ok Selena y Vico ¿Puedo hablar con ustedes? Es del... De la carta que me mandaron Lo que pasa es que nosotros nos sentíamos súper culpables Y la verdad no sabíamos de qué manera pedirte perdón Y así Mía, de verdad, nosotros queríamos lo mejor para ti En serio, no queríamos que sufrieras y que te lastimaras Te extrañamos, Mía Aparte, todo al final nos salió al revés Lo peor que me ha pasado en la vida es... Es lo de Miguel Pero creo que sería todavía más feo... Perder a mis mejores amigas Eso quiere decir que... Que si quieren... Que si quieren ser mis mejores amigas otra vez Ay, no, no Robertino Hola Oye, ¿y las demás dónde quedaron todas? Ustedes fueron a disfrutar lo que queda de las vacaciones Oye Te llevo esto ¿Es de Miguel? Lo dejaron por abajo de la puerta Ay, me da miedo Ay, me ponen colores ¿Qué es? Robert, dice que me vi en la playa Obviamente no vas a ir, ¿verdad? No me gusta Mía ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Para qué querías que viniera o qué? No sé ¿Cómo que no sabes? No sé, tú querías que yo viniera para acá A ver, ¿me puedes ayudar a bajarme de aquí? Yo no quería que tú vinieras Yo no te llamé ni nada A mí me dieron esto No, pues a mí me dieron eso Más bien yo creo que fue Santos el que quería Ah, perfecto, fue Santos No tengo nada que hacer aquí No, 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 espérate, espérate Digo, ya que estamos aquí Pues vamos a platicar ¿Por qué no me dices qué onda con ese cuate, eh? Digo, porque la neta sí me molesta enormemente que te esté riendo y que... Ah, te molesta ¿Y tú sabes cuánto me molesta Sabrina? Tú no nada más platicaste con ella, Miguel No, espérate, mía Yo ya te dije que eso fue un error Y si... Qué gran error, ¿no? Porque te sigue hablando y la sigues viendo Lo que pasa es que ella es la que me habla a mí Y yo no le estoy hablando a ella Yo no tengo nada que ver con ella Miguel, ¿por qué no me confiesas ya que sigues con ella? No Ya no me importa, créemelo, ya me vale Pero yo no sigo con ella Ah, ¿no? No Pues fíjate que yo ayer me la pasé súper bien Con mi amigo nuevo Y yo tampoco te lo voy a contar Me la pasé increíble después de la fiesta Tú no sabes ni qué hice No, no, a ver, ¿qué hiciste? Suéltame, no te importa No, dime... Mira Dime qué hiciste con ese cuate No... No te voy a dar explicaciones, ¿ok? No te importa qué hice Ya déjame, por favor ¿Qué andas? Oigan, ¿ya hicieron la... Bueno, ¿ya hicieron las maletas? Sí, en eso estaba ¿A qué le pasa? No sé Desde que llegamos hasta ahí adentro No sé qué le pasa A mí no me ha querido decir nada A ver si a ti te quiere decir igual Y tú tienes más suerte Ah, bueno, yo voy a aprovechar Para irme a comer algo Y mientras tú ve, ¿qué tiene? Bueno ¿Qué es esto, Lupe? ¿Qué? ¿Esto? No sé... No sé... No, Roberta, no sé... Roberta, deja mis cosas ahí No sé... ¿Qué es esto? ¡Lupita! ¿Por qué? Roberta, ¿qué es esto, Lupe? Ya, eso no es mi... ¿Qué es esto? Tú preocúpate Es suyo Ándale, la Lupita Ándale Oye, Luján ¿Estás platicando con tu computadora o qué? Porque hasta donde yo sé no hablan Roberta, ahorita no soy de humor Por favor, Betty Luján ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, caray? No me pasa nada A ver, ¿qué te traes ya? Esa es la computadora de gatón ¿Qué? Salte, por favor, de mi cueva ¿Ya pude entrar o no? Salte de mi cueva ¿Ya pude entrar o no? No, sí O sea, bueno, no entré ¿Te puedes salir, por favor, ya? Salte A ver, ¿quieres o no saber qué? Cállate, cállate Porque yo sí podría entrar Porque ya tengo la contraseña Porque Teo la encontró Pero no quiero entrar ya Ya no quiero entrar Luján, no te entiendo No, pues tú nunca me entiendes Llevas años tratando de entrar ¿Qué onda? ¿O no será más bien que... Que te da miedo lo que puedas encontrar? No sé si me da miedo ¿Ok? No sé Si quiero seguir investigando Sobre la vida de Gastón Y metiéndome en su vida No lo sé ¿Te da miedo? Me da pánico, Roberta Me da pánico entrarme de algo que... Y la gente no siquiera saberlo O sea, es lo que pasa Ya No entres a mi cueva No entres, neta Neta, nunca pensé que me fueras a decir eso Pues yo tampoco lo pensaba Por favor ¿Qué tal, Miguel? ¿Te gustan? Ay, carajo Miguel, mira Hay algo que... Que... Quiero que entiendas La... La llamada del... Del... Del Luquita ese Igual la hizo porque quería saber Cómo hemos llegado Digo, es... Es normal ¿Tú crees que es normal Que le esté marcando aquí a la escuela, güey? Mira, yo sé perfectamente Que me hace traer algo con ese estúpido, eh Miguel... Miguel, Miguel... ¿Qué? Me va a doler la cabeza otra vez Ya, cálmate Cálmate ¿Qué crees que soy un estúpido por lo que te estoy diciendo? No, no es eso Te estoy hablando Mira Y llamó, preguntó por mía Como igual hubiera preguntado por cualquiera de nosotros Entiéndelo Es normal Ok Si tú dices eso Yo quiero que tú me investigues Qué es lo que está realmente sucediendo ¿Va? ¿Va? No sé Bueno, ven Miguel ¿Qué? Miguel, ven Quédate, espérate Espérate Bueno, yo voy a... Voy a... Voy a ver qué fue lo que realmente pasó Ajá Y mientras, ¿por qué no... No sacas la ropa que tengo en la maleta Me la planchas, me la acomodas Tú decís en la camita ¿Sabes? Ahí te lo encargo Voy a... Voy a ver qué pasó No, no, no Es que neta están cañones, ¿eh? Todavía que nos evan el viaje Ahora resulta que tenemos horas extras No manches Es que aparte que no pudimos terminar bien la gira Ahora no vamos a tener tiempo para dedicarle a la banda Nunca ¿Sabes qué? A mí me pasa lo mismo que a ti, Mía Te lo juro que el único momento en el que me olvido de todas las cosas Es cuando estamos arriba del escenario y cantamos y todo eso ¿Lo decías por tu mamá? Ay, ¿qué hora? ¿Qué hora si nos llevamos o qué? Ahora te voy a hablar de Miguel, ¿eh? Ya te lo dije No, 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 no Bueno, aunque la verdad ni me importa, ¿eh? Es en serio, Roberta ¿Sabes qué? Me vale porque aparte hoy, ¿quién crees que me habló? ¿Quién? Me habló Luca Bueno, no hablé con él, pero me habló aquí al colegio ¿Y cómo sabes que te habló? Ay, porque chismosito de Santos me dijo Ay, que por cierto, ya no canta a Santos Todo el día está encima de mí, como queriéndome preguntar cosas Y me pregunte y esto y lo otro Dice Vico que Miguel lo mandó a que investigara Yo también creo Yo creo, la neta, que si Miguel insiste es porque le interesas y porque te quiere Y porque seguramente sabe sentir Oh, no Chinche todavía por lo que te hizo Debería, debería Mira ¿De verdad no has pensado en darle otro chance? Ya, sí, neta No, Roberta No, claro que no ¿Sabes qué he pensado? ¿Qué? Que le voy a hacer creer Que yo hice con Luca lo que él hizo con Sabrina ¿Qué? ¡Odio! A ver, no, no, no Espérate, espérate A ver, otra vez ¿Sí? ¿Qué? Sí, lo voy a inventar Pero obvio Es para que él sienta lo que yo he sentido Es la única forma de que él sienta lo mismo que yo Y que llore todo lo que he llorado por él Mira, mía, yo la neta no sé si eso sea buena idea Porque La vida se encarga de poner las cosas en su lugar ¿No? No, sí Y además ese güey está bien loco ¿Quién sabe cómo lo tome? Pues que llore ¿Cuál que yo? No, no Yo, yo, yo fui el que arreglé todo para que tú y Miguel se vieran en la playa Digo, y si lo hice es porque los quiero Y pues quiero, quiero que estén juntos y no me gusta verlos así Ay, santitos Espero que no te vayas a molestar conmigo ¿Cómo crees? Claro que no Mira, de hecho Te lo agradezco Porque eso ya fue lo último, lo último, lo último Que va a pasar entre Miguel y yo O sea, te quiero pedir Que ya nunca hagas nada, por favor Porque aparte Tú eres mi amigo, santos Y entonces yo te quiero contar una intimidad O sea, pero tipo que no se la puedes contar a nadie en el mundo Ni menos a Miguel Nunca No, pues ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a contar a alguien? Digo, no es de macho, ¿sabes? Obvio A ver, a ver, ¿qué me vas a decir? Pues mira Es obvio porque eres mi amigo, o sea, antes de que de Miguel Claro Lo que pasa es que lo que yo viví con Miguel O sea, me ayudó a O sea, a prepararme para Lo que de verdad iba a ser algo importante en mi vida ¿Sí me entiendes o no? No, no te entiendo Santos, es obvio O sea, es obvio Anoche No lo vayas a decir, ¿eh? No Anoche después de la fiesta Sí Luca y yo Ajá Pues ya sabes, o sea No, no sé Estuvimos juntos ¿Qué? Obvio No, 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 pero espérate ¿Juntos? 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 Sí, Santos, te tengo que explicar, o sea Yo había oído que Que tu primera vez tenía que ser con alguien más grande Obvio, tenían razón O sea, porque Obviamente Tenía que ser con alguien más grande Que Pues que aparte me tratara increíble No con un charrito Y que Pues ni idea O sea Obvio Y la verdad es que estoy feliz Pero entonces por eso yo te quiero pedir Que no se lo vayas a contar Yo sé que es súper fuerte Pero estoy feliz, Santos Tú eres mi amigo Y estoy feliz Y Miguel me vale Me vale, no me interesa ¿Ok? Ok, ok Ok Ya me voy Lo que quiero Ok No voy a salir a nadie No, cómete Pero estoy feliz Dame que me la ves Wow Felicidades Dios y Dios ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Santos! ¿Qué te dijo? Hey Mientras Mientras Mientras